Bien, hoy os traigo este nuevo modelo de generación de vídeo, es de la empresa Luma Lab y el modelo lo han llamado Dream Machine y bueno, a diferencia de Sora lo podemos utilizar a día de hoy, cualquier usuario solo te tienes que registrar y te dan hasta 30 vídeos de manera totalmente gratuita para que lo pruebes y a diferencia de Sora pues no lo voy a probar solo unas pequeñas personas en el mundo les han dejado probarlo, así que vamos a utilizar sus PRON los que conocemos para ver si llega a su nivel o que tan lejos está de Sora incluido también de Veo, aquí tenemos esta imagen que es la que todos conocemos este es el PRON de la mujer andando por las calles de Tokio con esa traje o chaqueta negra y el vestido rojo y las gafas el PRON es ampliamente conocido así que aquí si os vais vosotros pues podéis poner vuestro PRON, el que queráis y mientras tanto para que veáis en tiempo real lo que se tarda voy a copiar y pegar el PRON de Veo y vamos a crear esta imagen lo voy a poner así, para que veáis es el mismo PRON, lo voy enviando, bueno veis que aquí se va ejecutando, ya se ha enviado ya veremos en un momento lo que nos da y bueno aquí son los cuatro PRON de la mujer, le he pedido exactamente el mismo PRON para que podamos comparar, para que podamos ver que tan lejos, que tan cerca está la calidad que nos está generando este modelo con respecto a Sora y veo que básicamente son ahora los líderes bien, vemos con el PRON, bueno vamos a pararnos, la nitidez está claro que no llega al nivel, vale, está bastante lejos aquí vemos que el PRON si lo respeta bastante bien porque ha dibujado pues bueno, intento de que dibuje una chica con gafas, vestido rojo, chaqueta de cuero negro, el suelo, etc, la ciudad de Tokio, eso lo respeta al final estos modelos pues bueno, vemos que el mismo PRON te va a generar bastantes versiones distintas así que dicho eso, pues bueno, simplemente esto está bastante bien para ser gratuito por supuesto, muy lejos de Sora, esta es la segunda versión, exactamente el mismo PRON y como veis es bastante diferente, este tiene un error bastante grande que es que si nos vamos al comienzo del vídeo, vale, vemos que la mano de aquí, su mano izquierda pues la ha confundido con el bolso y al final no acaba de generar bien ni la mano ni el bolso esta persona está mirando hacia la cámara pero tiene esa cara rara y bueno, vemos que el agua sí la respeta, esto está bastante bien, las luces, etc, la gente pues andando eso siempre está bastante bien y aquí, pues si os fijáis en esta persona, vale, está aquí y veis me respeta, bueno, vemos que la calzada se va haciendo y quitando pero se ve que estira el pie donde está el suelo, eso me ha gustado porque, bueno, tenía aquí un poquito ese efecto pues bueno, cuando lo depuren y lo mejoren al final todos estos modelos pues va a sorprender y bueno, la cara un poquito rara es demasiado color rojo está claro que este vídeo, pues bueno, habría que utilizarlo este como veis, pues está bastante mejor, este ya lo podrías utilizar la chaqueta, la respeta, el color rojo, la gente andando las luces de neón, vale, un vídeo se ve, es decir, si lo comparamos con Sora está claro que está bastante lejos si no lo comparas, pues bueno es un vídeo bastante aceptable para que lo utilices gratuitamente y aquí este pron, vale, le he puesto exactamente el mismo pron y veis que ha creado dos mujeres, vale una incluso no lleva el vestido rojo esta lleva así el vestido rojo pero exactamente ha sido el mismo pron con lo cual, y esta es la gran pregunta que me hago de Sora vale, no ya solo en la calidad que es el mejor sino que cuantas veces han escrito este pron, vale para que generara esto bien porque si en este modelo más allá de la calidad o nitidez de la imagen vemos que un pron en el cual se le está pidiendo una única mujer pone dos, vale, añade dos eso es algo que siempre me pregunto y bueno, vemos que el tema de las manos lo siguen sin resolver correctamente porque esto es bastante raro lo que nos muestra pues como lleva la mano lleva una posición no natural vemos que los dedos aparecen y desaparecen y ni siquiera están bien formados pero bueno, vamos a continuar con otra de las imágenes antes de pasar a algo que me gusta mucho que Sora es este, vale el coche este de aquí que hice cuando hice el vídeo de Bidu vale, esta empresa china pues aquí teníamos se veía la diferencia Bidu también tenía bastante bien y aquí pues si le hacías esto se veía y en este caso pues he creado también el pron vale, este pron es el mismo pron que nos estaba generando esa parte de ahí y vemos que el coche, vale está bien a mí me gusta bastante bien el paisaje me parece que está bastante por supuesto aquí lo ves que no está bien definido vale, esta zona de aquí se ve muy pixelado pero dentro de todo eso no está mal respeta la sombra vale, la sombra va para allá la está respetando lo raro pues bueno es que ves que el coche pues es no está nítido o sea, todavía les queda esa fase de nitidez y bueno el movimiento pues no es natural de un coche aunque tampoco es relativamente malo y bueno mientras tanto vamos a ver si se ha generado la imagen que le pedimos vale, sí, aquí está bueno, estoy en cola de 8 minutos pero le había pedido ya como lo han dado gratuito está claro que todo el mundo lo está salvando y bueno esta imagen vale del caballo es la de Google exactamente esta aquí que aquí esta es la tarjeta de presentación de veo como veis es una de las que han puesto y es la primera que te encuentras es decir que si han generado 3.000, 5.000 imágenes vale con el modelo antes de la presentación esta es la que más le gustó así que vemos y esta es una generada aleatoriamente la primera con ese pron que te respeta el caballo un caballo muy mal definido y bueno el vaquero igual se ve algo raro en los pies se ve algo raro en las manos y pues bueno ese que va cambiando de cara bien como veis esto le queda todavía bastante pero si nos vamos al twitter de la de la propia empresa pues bueno aquí podemos ver diferentes vídeos generados por ellos entiendo que esto ya han pasado el filtro pues tiene 50 pruebas y están bastante mejor vale aquí vemos aquí este efecto de la nieve con el oso polar aquí pues este tipo película animada como mueve los labios bastante bien este también pues vemos la chaqueta de cuero esta está mucho más definida que la que nos estaba mostrando también el título release day es bastante bien escrito estas caras por ejemplo si las veis bastante bien definidas vale vamos a pausarlo bueno estas son las pruebas que están haciendo y aquí hay gente que ha hecho pues incluso vídeos vale aquí utilizando entiendo que el compron que simula la misma cara que al final de lo que buscas que haya consistencia en ese tipo de caras y vemos que aquí si esta calidad es bastante mejor de los vídeos que que me está generando o que me ha generado a mí en el momento esto pues yo que sé que lo podrías incluir en una película de miedo esa cara y aquí este es uno de los vídeos más largos veis que es una hora no es un vídeo seguido sino que se ve que se han creado en diferentes con diferentes promes esos vídeos de 5 segundos y bueno estos aquí pues se va mezclando y se ve bastante bastante bien o al menos tienen una calidad un poquito superior a la que me ha generado a mí el coche tipo de la película de coches voladores etc sigue bastante bien la la misma temática y este el pelo está bastante bien respetado aquí le habrá puesto pues arreglar un robot etc así que bueno eso era lo podéis utilizar echarle un ojo en conclusión no llega al nivel de SORA ni de lejos aunque aquí está pues es llega a este tipo de cosas no están mal así que con el tiempo está claro que cuando mejoren su versión de Dream Machine pues puede ser un modelo y lo que siempre digo estos modelos van a revolucionar la industria audiovisual sobre todo las aplicaciones de consumo diario cuando la gente pues pasa horas viendo vídeos pues una vez si te puedes generar vídeos de la temática X vídeos de autoconsumo de esos de 5 segundos y pasas al siguiente van a cambiar la forma en la que se realiza porque pues antes tenía producción tenía sonido etc y ahora se va a poder hacer a través de esta tecnología así que veremos lo que ocurre como siempre espero que os haya gustado el vídeo probarlo y nos vemos en el siguiente bien que se realiza y nos vemos en el siguiente